Escúchanos, estamos en línea a través de www.ondascañaris.com Desde Murcia, España No puedo vivir sin ti, no puedo ser mi sabidurada Cuando ya no me vas a mirar, quiero no ser muy feliz, dame la oportunidad Ya no tienes mi perdón, eso tenías que pensar antes de lastimar Ahora solo quiero que seas muy feliz, muy feliz Bésame en paz por favor Perdóname mi amor, ya te olvidé Las cosas de la vida son así Las presiones que hiciste conmigo Nada y nadie me puede morar Perdóname mi amor, ya te olvidé Las cosas de la vida son así Las presiones que hiciste conmigo Nada y nadie me pueden morar Y desde la provincia he callado La agrupación musical No, 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 no Si me dejas no sé qué va a pasar Hombre, te cariño, no te vayas La soledad sin ti me va a matar Perdóname mi amor, quiero volver Si me dejas no sé si me dejas no sé qué va a pasar Un, dos, por primera vez Vale llorar por un amor que no te supo hablar Mejor nos vamos a tomar unas copitas No, 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 no Es fácil decir perdón muchachito No sabes el dolor que me has causado Reiciones y engaños no quiero vivir Así me has pagado cariñito Es fácil decir perdón muchachito No sabes el dolor que me has causado Reiciones y engaños no quiero vivir Así me has pagado cariñito No tengo la culpa amorcito Ellas mismas me buscan y me llaman Un vaso lleno llenito voy a tomar Para olvidarme de nuestra historia de amor No tengo la culpa amorcito Ellas mismas me buscan y me llaman Un vaso lleno llenito voy a tomar Para olvidarme de nuestra historia de amor Y para la marca patente de cañar Pasen producciones Y para todos los amigos Que han presionado A la mujer que tanto valora en su vida Cuídalo Cuídalo Ámalo Respetalo Y con esto voy a saludar A todos mis amigos Estados Unidos Estados Unidos En España En España En Colombia Un vaso lleno de gracia de Dios Un vaso lleno de gracia de amor Y con esto voy a hacer Un vaso lleno de gracia de amor